¿Qué tal familia? Bienvenidos al mejor canal de mascotas del país. Hoy estoy con Merlín y les vamos a contar 5 curiosidades que tienes que saber sobre esta raza tan magnífica que te adelanto es una súper especial y una de las más inteligentes del mundo. ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos familia! Primero les queremos hacer una calurosísima invitación a que si desean comprar una mascota tengan presente a Mascoriente, la empresa líder en venta de mascotas del país y es la única que está legalmente constituida y cuenta con más de 16 años de trayectoria. Esto demuestra que no estamos inventando en esta bonita labor y que el peludito que estás buscando te llegará en las mejores condiciones, tanto físicas como de salud. Y asimismo vas a empezar a construir con ellos todo un sinfín de aventuras maravillosas. La primera curiosidad de esta espectacular raza de Border Collie es que esta raza es catalogada como la más inteligente del mundo. Incluso hay algunos estudios que demuestran que pueden llegar a tener la inteligencia de un niño de más o menos entre 4 y 5 años. ¿Esto qué quiere decir? Que es una raza súper fácil de educar, ya que por tener tanto entendimiento y ser tan inteligentes, las órdenes, los comandos, las directrices que les demos nosotros como amo, van a ser interpretadas de la mejor manera. Y asimismo la van a entender de una forma tan fácil y rápida que cositas como aprender a ir al baño, que puede ser algo tonto para uno, para mí es hermoso que en el súper lleven su propia bolsita de concentrado, que se sienten, que den la mano, que rueden, todo ese tipo de entrenamientos, los cuales se le conocen como una educación básica. Lo puedes hacer tú mismo y además desde aquí, desde Más Coriente, te damos un bono del 50% de descuento sobre un curso online que tenemos. Te voy a dejar el curso de este link aquí arriba y aquí abajo también en la descripción, para que si tienes esta o cualquier raza, seas tú mismo la persona que la eduque y le enseñe trucos tanto de obediencia como de protección. La segunda curiosidad que es increíble es que esta raza es muy especial y es diseñada también para tener hábitos de pastoreo, tanto en ganado como en ovejas, ya que sus ancestros tienen una descendencia, la cual tienen este tipo de trabajos desde hace muchísimos años. Esto mismo ayuda a reforzar su estado físico, ya que es una de las razas más ágiles de todas y así mismo, como son tan ágiles, pueden servir demasiado de ayuda para el pastoreo en grandes superficies para el humano, bien sea con ganado, bien sea con ovejas, con cabras y todo depende también del lugar donde estés, porque te doy un tipsito en particular. En esta raza existe línea de belleza y línea de trabajo, siendo la línea de belleza un poco más peluda, un poco más pequeña y la línea de trabajo es un poco más de pelo corto y son un poquito más delgados, no son tan robustos. Esto no quiere decir que uno o el otro sea más puro que su pareja. Ambos son border collie, ambos tienen todas las mismas características, sus orejas caídas y demás. El tercer dato que debes conocer sobre esta raza tan especial es que es una raza que sí o sí necesita ejercicio, necesita estar moviéndose, corriendo, jugando e incluso nadando, porque es una raza que también le gusta bastante el agua. Por eso mismo, desde Másco Oriente, no solo te queremos vender una mascota, sino que te queremos asesorar en la mejor elección que puedas llegar a tomar sobre este ser peludo que va a llegar a tu hogar. Por eso, te hago la más calurosa invitación. Visita nuestra página web y entérate de todos los border collie que podemos tener para ti, desde los colores más tradicionales, como es el blanco con negro, el tricolor, hasta llegar a lo más exótico que son estos chocomerles con heterocromía y diversas particularidades que hacen en realidad a estos cachorros algo realmente único. Antes de darte esta cuarta curiosidad o este dato curioso de esta maravillosa raza, quiero hacerte la invitación. De aquí arriba vas a encontrar toda nuestra lista de reproducción que habla sobre las diferentes curiosidades de diferentes razas. Si ves que pronto nos hace falta alguna, háznosla saber que con el mayor de los gustos lo vamos a grabar para ti y para toda esta linda comunidad. Entonces, la cuarta curiosidad se basa o radica mejor desde la apariencia de sus ojos. Los border collie en particular son una de las razas que más variedad pueden tener en colores y no me refiero solamente a su manto, a su pelaje, sino que también es una de las que más variedad tienen en el color de sus ojos. Partiendo también desde colores tradicionales como el negro o el café, que los vemos en toda la gama de colores, desde los más estándar hasta los más exóticos y también llegando a estos azules o verdes con heterocromía. Que si no lo sabías, la heterocromía es esta particularidad la cual le permite tener a un cachorro, incluso también pasa en seres humanos un ojo de un color y el otro de otro. Pero no solo se queda hasta ahí, también existe una heterocromía parcial, la cual es que en el mismo ojo, bien sea derecho o izquierdo, se puede presentar dos o incluso más colores. Esto lo vuelve muy particular y es un dato súper importante para que lo tengas pendiente, para cuando estés buscando tu border collie tengas la idea de qué tipo de pelaje, qué tipo de color de ojos lo deseas, porque créeme que es una raza tan abundante en colores que puedes encontrar tu border collie súper exclusivo de la mano de nosotros, más corriente. Y por último, esta quinta curiosidad, se les quiere decir que es una raza súper versátil para los deportes. Y así, si tienes las ansias de tener una mascota, eres una persona súper deportiva, que le gusta salir a trotar, salir a correr, a nadar, a montar en bici, a caminar por un bosque, esta raza va a ser de súper, súper apoyo para ti, ya que tienes demasiada versatilidad en deportes, tanto como para humanos, como este deporte tan particular, que incluso es característico de este tipo de razas, que es el agility. Y el agility es precisamente el deporte, si de pronto no lo has visto, es cuando salen por una carrera de obstáculos, haciendo zigzags, subiendo y bajando algunas rampas, metiéndose por unos conos, todo esto demuestra la agilidad, versatilidad e inteligencia que pueden tener estos border collie, indiferente el color que sea, tanto de ojos como de pelaje. Y por último, no nos queremos despedir de este gran capítulo sin hacerles una advertencia o una aclaración. Una persona o una familia que desee tener un border collie debe ser una familia comprometida, ya que esta raza, por esa alta carga energética que tienen, tienen que tener una familia que los saque a jugar, que le haga todo este trabajo para desarrollarlo de la mejor manera y que nuestro peludito crezca como ese lindo border collie y no tengamos unas malas experiencias como quizás daños en la casa, malos entendidos con vecinos y demás. Por eso, desde Mascoriente, te hacemos la invitación que vuelvas y nos visites, que vayas a nuestra página y recibas la mejor asesoría en mascotas del país para que cuando estés completamente decidido sepas qué mascota, qué especie, qué tamaño, qué pelaje, absolutamente todo va a empezar a ser parte de tu familia. Porque como dice nuestro lema, más que mascotas, son familia. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! 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 Gracias.